Hola, soy Margot Pérez Torres de Panguipulli, pertenezco a la ocupación Belma de Cultura y de Guelmapu. Estoy acá en la feria de Fosi, hoy sábado y mañana domingo. Los invito para que vengan a comprar una miel de Panguipulli, muy rica, miel pura, de ulmo con arándano. Tengo mermeladas de kiwi con zanahoria. Tengo miel empanal, como sale del cajón. Para que vean, es pura, para que la vean como realmente está dentro del cajón. Tengo mermeladas de zanahoria con plátano, de aloe vera, miel con limón, de beterraga, mermelada de beterraga, de cosayuyo con nueces. Y tengo una variedad más de mieles con sabor, que en este momento ya se me ha terminado, pero mañana me llega. Hay ahí de canela, naranja, frambuesa, eucalipto, menta, pistacho, chocolate. Los invito, que vamos a estar esta mañana domingo, para que vengan aquí a Valdivia, a la feria del Fosi. Si me quieren llamar, por comprar alguna cosa, mi número de teléfono es 96231548. Gracias. 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 Gracias.